En Mapuchito Noticias tenemos información deportiva. Depo Viedma ya conoce su fecha de debut en la Liga Argentina. El Deportivo Viedma ya conoce la primera parte de su fixture para la próxima Liga Argentina de Básquet. Debutará el martes 18 de octubre contra Quilmes en Mar del Plata. El Departamento de Competencias de la ADC confirmó que el partido inaugural de esta temporada será el próximo sábado 15 de octubre entre Gepu y Ameguino. La primera fase será de 16 partidos por equipo y se extenderá hasta mediados de diciembre. Un punto importante es que los cuatro mejores equipos de la primera rueda jugarán el final 4, que tendrá lugar el 20 y 21 de diciembre con sede a confirmar. Luego, hasta fines de marzo, se desarrollará la segunda vuelta. Los mejores 12 de la fase regular clasificarán a los play-off con etapas de reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales. En tanto, y tal como sucedió durante esta temporada, se implementarán los play-in, instancia en la cual los ganadores avanzarán hacia la reclasificación. El fixture confirmado del Deportivo Viedma es el siguiente. Martes 18 de octubre, Quilmes vs Deportivo Viedma. Jueves 20 de octubre, Gimnasia vs Deportivo Viedma. Sábado 22 de octubre, le tocará enfrentar Alanus. El martes 25 de octubre, jugará de local contra Ciclista. El domingo 30 de octubre, jugará de local contra Pico. El lunes 7 de noviembre, jugará de visitante ante Hispanoamericano. El domingo 13 de noviembre, la Unión de Colón recibirá a Deportivo Viedma. El martes 15 de noviembre, Pilar recibirá a Deportivo Viedma. El jueves 17 de noviembre, Zárate será local ante Deportivo Viedma. El martes 22 de noviembre, vuelve a jugar de local el Deportivo Viedma, en este caso contra Racing. El viernes 25 de noviembre, Deportivo Viedma jugará de local ante Villa Mitre. El miércoles 30 de noviembre, Deportivo Viedma jugará de local frente a Pergamino. El domingo 11 de diciembre, Estudiantes será local ante Deportivo Viedma. El martes 13 de diciembre, Rocamora será local ante Deportivo Viedma. Y el jueves 15 de diciembre, Parque Sur va a recibir la visita de Deportivo Viedma. Repito, esta es toda la actividad que tendrá el Deportivo Viedma con este feature ya confirmado y que te hemos dado a conocer aquí en Mapuchito Noticias.